¿Qué pasa? Aquí seguimos en casa del vecino trastornado y vamos a ver lo que se cuece por el sótano y vamos a bajar al sótano Esa caja se mueve sola Vamos para allá Esa caja se sigue moviendo sola Ahora Mal rollo me ha dado Vaya una rata ahí dentro Eliminada, la caldera Cajas, más cajas Una ragadera Un cortacésped Un balón Una lavadora Un pasadizo secreto Menudo, menudo zumbado Este hombre Vale, vamos para adentro Aquí este tiene Tiene botes de cerveza Comida china Pelas Yo creo que aquí es donde fabrica Su famosa Su famoso pegamento La ventana ¿No se puede romper esta ventana? Vamos a coger la pelota esta Vamos a lanzar La botella de los cristales Amigo Amigo Que había un pasadizo secreto Que había un pasadizo secreto Por aquí Este hombre Está muy trastornado Música Maestro Pues nada Muy bonito todo Un sótano Muy bonito Con música Con jazz Velas Tierra Por todos lados Parece el cementerio Vamos a ver Vamos a encender El cuadro eléctrico O apagar Apagar Más bien Claro Me imagino que ahora Esto ya no irá Vale Pues vamos a dar la luz De momento Música Odio la música Esa de la tele La verdad Te lo digo Más latas Este es un alcohólico Es un alcohólico Pero un alcohólico Muy buenos Este tío siempre tiene todas las puertas bloqueadas con sillas Yo no sé cuántas sillas tiene Pero este tiene que ir a Hay que ir a lo hace polvo O sea No sé dónde saca tantas sillas Normal La nevera vacía Todo lleno de De comida Basura Por el suelo Cervezas Y luego la nevera No tiene nada Normal Pues nada A ver lo que hay por aquí Nada Un maniquí Platos No vamos a tocar nada Por si acaso Vale, vale, vale Sigamos Vamos a quitar esta silla Vale, fuera Esto es un puñetero laberinto Esta silla afuera Esta silla afuera Vamos por aquí Vale, aquí salimos a donde la nevera Y aquí Ruedas de Ruedas de Coche Esto directamente Está cerrado Y no se puede ni mirar por la mirilla En esa puerta de ahí No se puede ni mirar por la mirilla Vamos a ver Otra silla La verdad que acojona un poco Acojona bastante Madre mía Todas las puertas bloqueadas Que obsesión Con las sillas Hay una linterna ahí Hay una linterna Pero no voy a romper el cristal No quiero hacer mucho ruido Pueden de pasar por aquí Cogemos la linterna Bueno, bueno Por fin Ya era hora de tener una linterna Vamos Voy a apagar de momento Vale, vale Hemos salido por el mismo sitio de antes Entonces tenemos que ir Por aquí A ver si pudiéramos cortar la verja esa O algo por el estilo Podríamos pasar Vamos por aquí Otra tele Vamos a apagarla Es que Está todo lleno de teles Teles, velas Cerveza Comida china Vale, hemos roto la pared Hemos roto la pared La puerta está cerrada No nos deja ni mirar por ahí Vale Tenemos que quitar la electricidad Para poder pasar por ahí O sea que vamos al principio Nos hemos entrado Y quitamos la electricidad Como ahora están todas las puertas abiertas Prácticamente podemos pasar Por todas partes Podemos pasar por todos los sitios Vamos a proceder A quitar la electricidad Y a ver Que pasa Vamos para allá Y a ver Y a ver Que pasa Se habría abierto La puerta esa Eléctrica Ya la podremos abrir Queda por aquí Queda por aquí Queda por aquí Queda por aquí Me ha parecido que se movía algo Me ha parecido que se movía algo Vale, esto está abierto ya Habrá que conectar El generador Por aquí ni nada Vale Vale Este cable va a esa puerta Y ahí una verja Ahí otra Tenemos que volver a dar la luz Seguramente Para pasar por ahí Así que vamos a proceder A devolver la electricidad a la casa Lo raro es que no No haya aparecido Nuestro querido Amigo y vecino Paquito Vale Vamos a ir Al principio Vamos a seguir la música Es bueno encenderla Un consejo Que me da cuenta Es que si encendís la música Os es más fácil encontrar Es aquí Pero tengo que dar la vuelta Es más fácil para encontrar Luego el camino Para conseguir la música Os bastará Damos la luz Otra vez Y procedemos A ir Esto da muy mal rollo La verdad es que Da bastante mal rollo Esto que es Esto que es ¿Otra linterna? Vale Quiero otra linterna Pero bueno La cojo por si acaso Vamos a abrir aquí Vamos a abrir aquí Su puta madre Corre 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 No que azul La leche No, 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 no Tírasela, tírasela Joder puta Acto 2 Acto 2 Hemos pasado Ya nos hemos pasado El acto 1 Bien, ¿no? Me ha acojonado Me ha acojonado Vale, se le ha puesto cara de loco Más aún Vale, vale, vale La habitación ¿Cómo? Eh, tú Sácame de aquí Eh ¿Hay alguien? No tengo nada A ver cómo salimos ahora de aquí No tengo ningún Ningún objeto Vamos a mirar por la cerradura Madre mía No se ha encerrado No se ve nada Esta es la primera habitación por la que hemos entrado ¿Qué? Eh Está abierto ¿Por qué está abierto? O sea que no No nos ha encerrado Buñeca no la puedo coger Madre mía Madre mía Qué mal rollo No Pensaba que estaba encerrado Pero no Estaba abierta la puerta Un poco raro, ¿no? Se supone que estábamos secuestrados Pero se ve que no A ver si podemos pasar por aquí abajo No, por aquí no se puede A ver No ¿Por aquí? Por aquí sí Vale, vamos a ver Vamos a ver Qué es eso Esto que es Un rodeador Está muy interesante el juego ahora No entiendo nada Pero Si se supone que este hombre fuera Tan malo No se hubiera No se hubiera descuartizado ya Yo también te digo una cosa Yo si fuera Si fuera el niño Este Yo no me meto en la casa, ¿eh? Pueden dar por saco Es que no tenemos nada Vamos a ir por aquí Cuidado Cuidado Que no me mola nada este rollo Cable A ver los cables Cable ese sube para arriba Pues a ver qué hay por aquí Esto no se puede abrir Ah, sí Sí que se puede abrir Vamos a ir por arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Vale Ya estamos fuera otra vez Vamos a mirar Antes de subir por la escalera esa Nada Esto es A ver Otra caldera Nada Vamos por la escalera A ver de dónde salimos Oh, no Hemos vuelto al jardín Hemos salido por la Qué guay Unos prismáticos Ah, no Sí Unos prismáticos Ah, amigo Hemos salido por aquí Un balón Aquí más cosas Cerveza Leche Este tío es un guarro Tío Hasta su jardín No tiene dinero de mierda Espera Esta es la casa de él Nos ha encerrado Ah, vaya toda la casa La virgen Menudo psicópata Menudo psicópata Va a subirme al tejado Corre, corre, corre Vaya tela Madre mía Eso sí El tío va a ver sus manitas Madre mía Lo que ha hecho Mira, está ahí Está ahí con la linterna Ha cambiado toda la casa Está durmiendo Está cerrado todo Vamos a ver Vamos a ver Madre mía Vamos a ver También está cerrada Se ha despertado Ya no está ahí Ya no está ahí Pues se ha cerrado todo Pero bien La nevera Como siempre Oh No está vacía Es una llave inglesa Que viene Que viene Que viene No, 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 no ¿Pero por qué vuelve? Mira, mira, mira Mira como tenemos las manos Reventadas Voy sin zapato Me falta una zapatilla Estoy aquí secuestrado Y se está haciendo de noche Esto ya Es Lo que me faltaba Uy, ¿qué está ahí? Uy, ¿qué está ahí? Pues... Vaya A ver si Uy ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Ahí se puede hacer ejercicio ahí, cabrón? ¡Vete, Dai! ¡Vete! 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 ¡Vete, vete, vete! Por favor Ojo, ¿la linterna ¿Dónde la lleva? ¿En la punta del Del nabo? Madre mía Vale, si puedo abrir esto Vale, vamos a abrir esto Vamos para arriba Vamos para arriba Pues chicos Si queréis Lo vamos a dejar aquí Seguiré grabando Y si os ha gustado Darle al like Y si queréis que Siga grabando Pues Ponerlo en los comentarios Suscribiros Ya sabéis Hasta luego Adiós